hola cómo les va en este vídeo vamos a repasar cómo se trabaja con las divisiones en cuarto grado para que los chicos puedan repasarlo en casa y para que las familias puedan entender cómo es que trabajamos en la escuela vamos a arrancar con una división simple y vamos a hacer el pensamiento de este algoritmo por ejemplo vamos a usar es una cuenta y acá lo vamos a poner por todos lo vamos a hacer simple así pueden entender el mecánico bien nosotros primero tenemos que entender que este número el 5.322 si lo podemos desarmar como 5.000 más 300 más 20 más 2 y teniendo en cuenta esto que tenemos acá es el 5.000 vamos a pensar un número que multiplicado por 2 nos de 5.000 o cerca esto lo vamos pensando en el sentido que si nosotros sabemos por ejemplo que 2 por 2 es 4 2 por 20 va a ser 40 y así sucesivamente entonces busquemos un número para multiplicarlo por 2 nosotros aquí tenemos que tenemos el 5 que está en la familia del 5.000 si su valor posicional es 5.000 entonces podemos hacer vamos a multiplicarlo por 2.000 entonces 2 por 2.000 es 4.000 lo que tenemos que hacer ahora es restar y acá me va a quedar 1.322 ahora tenemos que pensar un número que también me llegue al 1.000 pero que pasa ya con el 2 si lo hago por 1 también me paso entonces tengo que bajar la cantidad entonces acá puedo hacer en lugar de hacerlo por 2.000 puedo pensar en el número 6 ¿no es cierto? porque el 6, 2 por 6 es 12 2 por 6 es 12 y luego por 600 sería 2 por 6 es 12 y le agrego los dos ceros que tengo acá entonces es un 12 0, 0 bien al agregar los ceros yo voy al valor posicionar que yo necesito tener para poder dar la finalización de la cuenta ahora hago la resta ¿no es cierto? acá me va a quedar 122 ¿sí? me queda 122 y ahora sigo pensando un número que multiplicado por 2 es 122 acá me aparece el 12 de nuevo ¿sí? pero me lo puedo hacer por 60 2 por 6 es 12 y agrego el 0 acá me va a quedar un 2 cuando hago la cuenta me va a quedar 2 y ahora sí ya tenemos el número que me aparece directamente en la tabla sería 1 1 por 2, 2 al 2 hacemos la resta 0 y aquí lo que tengo que hacer para poder terminar la cuenta y llegar al valor al resultado total es sumar todos los números por los cuales yo fui multiplicando entonces acá me queda un número vamos a cambiar de color así podemos diferenciarlo me va a quedar 2661 ese sería el resultado y también me da me da 0 de resto o sea que ahí ya la cuenta terminaría sin ningún problema entonces la idea es ir aproximando el valor del número para multiplicar siempre lo puedo hacer por los nudos o agregándole los ceros que yo necesito para que la cantidad de números que yo voy a sumar debajo del 2 que son los números por los que multiplico no sea tan larga y la cuenta quede con un tamaño razonable espero que les sirva y vamos seguir trabajando con estas con este algoritmo de división gracias hasta el pronto con este algoritmo con este algoritmo